El enredo era tal que las conversaciones se extendieron durante toda la mañana. Tanto el Senado como la Cámara de Diputados deben nombrar a dos integrantes de la Comisión Experta para el nuevo proceso constituyente. Cada bancada presentó sus cartas, cada una debía tener el patrocinio de 12 diputados. La primera nómina, eso sí, incumplía un aspecto clave, ser paritaria. Inicialmente habían siete hombres y cinco mujeres. Los diputados resolvieron la fórmula. La oposición había presentado tres mujeres y tres hombres. Por ende, los ojos estaban puestos en el oficialismo por contemplar a cuatro hombres y dos mujeres para la Comisión Experta. Tras barajar una serie de fórmulas, se optó por que el PPD hiciera un cambio de nominación. Yo creo que hubo una falta de coordinación un poco más fina respecto a eso, lo que nos llevó a tener este impas. Con 123 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones, en una sesión express, la sala de la Cámara Baja ratificó los 12 nombres que integrarán la instancia que redactará el anteproyecto de constitución. Entre ellos, el ex ministro de las express, Juan José Osa, que fue propuesto por RN, y el ex subsecretario de esa cartera, Máximo Pavés, que junto a la consejera de Libertad y Desarrollo, Natalia González, fueron las cartas de la UDI. Los dos expertos que presentamos son abogados, que era algo que nos importaba mucho. También tienen una larga experiencia académica y laboral. En el caso del ex ministro Osa, también se mezcla un poco de experiencia política que él tiene. Son nombres que nos permiten pensar que este proceso constituyente parte con el pie derecho. En la votación también fueron ratificados Domingo Lovera, Carta del Frente Amplio, Paz Anastasia Diz, Propuesta del ADC y Verónica Undurraga, la carta finalmente presentada por el PPD para alcanzar la paridad. Teníamos tres nombres de mujeres con vasta experiencia, que nos daban confianza. Y bueno, decidimos por Verónica Undurraga porque creemos que su trayectoria lo demuestra. Nosotros propusimos a Domingo Lovera un destacado no solamente académico, sino que también un destacado activista con un tremendo compromiso por la profundización democrática, las modificaciones del marco constitucional, el respeto por el protagonismo del Consejo Constitucional. Los senadores deberán ratificar sus propuestas de expertos este miércoles para completar los 24 integrantes de la comisión. Aquellos que tendrán un rol fundamental a partir del 6 de marzo, escribirán ante proyecto que discutirá el Consejo Constitucional.